Llegaron el lunes, el lunes, llegaron dos primeros, llegaron dos primeros el lunes, no sé qué hora, fue como las 11 o 12, y ahí llegaron la luna en delante, llegaron como 5 patrullas, que nosotros, yo no entendíamos el trabajo, yo estaba en la hacienda, no creo ganado, y como les digo, disculguenme, y mucha más gente, no lo cual a mí. Muy bien, expresábamos parte de los muros, desde después de pasar en la pareja, porque el vivió aparte, el vivió aparte del vivienda. ¿Presentaron alguna orden de llenamiento al momento que ingresaron a la vivienda? Mire, en el momento no, pero llamamos, yo yo mismo obtiene la mudanza, porque ella trabaja en el centro de salud, la Cruz Roja, y libres. Pero entonces llegó a los abogados y le dijeron que nos metíamos con su hijo. ¿La muerte de su hijo qué sabe? ¿Cómo fue la muerte? No, papay, yo no sé nada. ¿Cómo se denocó esto? ¿Lamentan ustedes el sello de entregar? ¿Qué les había dicho? No, no, nadie, nadie, nadie. Si a mí me había hablado, nos hubiéramos salido en este caso, yo me había mandado a la palabra porque tenía una vida, pero ¿qué iba a saber la aportación? ¿21? ¿Quiénes estaban en la casa?